Sé que el próximo año España presidirá el Consejo de Europa y en este consejo se habrá de discutir el Acuerdo de México con la Unión Europea, que es un acuerdo marco que ya está rebasado. Es importante actualizar nuestros acuerdos internacionales. El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea está muy avanzado y esperamos que el próximo año podamos estarlo firmando. Tenemos totalmente claro la necesidad de modernizar o de ratificar en el Senado una vez que los ejecutivos se pongan de acuerdo, este Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. Queremos mejorar e intensificar la relación con España porque los dos nos necesitamos. Hoy en un acuerdo entre ambos países decidimos que esta comisión legislativa será integrada por diputados y senadores mexicanos fuera de alto nivel. Y esa es la intención. El año 2023 la interparlamentaria será en México.